Bueno, continuando con nuestro plan de trabajo, ya hicimos la instalación y configuración básica del entorno, en este caso Visual Studio Code. Instalamos algunos plugins básiquitos, dos o tres, pero fundamentales para nuestro inicio de trabajo. Y la estructura de directorios para trabajar. Aquí ya estamos empezando a aplicar una buena práctica de codificación. Y es separar los archivos en sus directorios de acuerdo a lo que compete en cada uno y no puedes revolver diferentes tipos de archivos en el mismo subdirectorio. Desde el principio es bueno tener muy buenas prácticas y esta de separar por componentes es muy aplaudida. Como pueden ver aquí en el raíz van a estar los documentos HTML. Y dentro de Asset, pues estará dentro de CSS cuando lo hagamos, los archivos de CSS, las imágenes dentro del directorio correspondiente y los archivos con excepción Javascript dentro del directorio Javascript. Más adelante veremos cómo lo enlazaremos. El objetivo de la clase de hoy era configurar este entorno y dejarlo listo para el tema de trabajo. La primera página ya la hemos hecho, muy sencilla. Ya empezaremos en la próxima a profundidad los comandos. Y antes, para finalizar, vamos a ver un poco de teoría y la estructura del proyecto, el primer mini proyecto que vamos a hacer paso a paso. Nuestro primer mini proyecto va a ser desarrollar para cada uno su primer página web personal. Ella va a tener cuatro archivos HTML, a saber, index, que lo acabamos de crear. Un archivo donde estarán las fotos o mis fotos, lo pueden llamar fotos.html. Datos de contacto, pueden llamarlo datos.html. Y mis aficiones, puede llamarse aficiones.html. Lo que estoy mostrando aquí simplemente es la estructura de cómo va a estar enlazado nuestro sitio web. Que como pueden ver, se va a componer de cuatro archivos. O cuatro páginas. Cada una de estas va a representar una página. Por ahora, lo que requiero que hagan es que empiecen a recopilar la información, algunas de sus fotos y apuntar en un Word. Puede ser, o a mano alzada, los datos de contacto y sus datos de afición. Porque juntos desarrollaremos la página explicándola código por código. Bueno, un poco de teoría del HTML. ¿Y por qué la importancia del lenguaje? Bueno, HTML, pues como pueden ver, es el lenguaje en que está construida la web. Es uno de los lenguajes en que está construida la web. Y el HTML, pues simplemente es el lenguaje en el cual yo hago la distribución de los contenidos. En este momento nos encontramos en la versión 5 de HTML. Voy a mostrar acá mi blog. Y en el blog donde tengo algún material básico que les puede servir. Vamos a buscar HTML. Vamos a encontrar aquí algunas etiquetas que las veremos detenidamente. Pero quiero que observen que se puede hablar de que hay etiquetas HTML hasta la versión 4. Y actualmente las etiquetas de la versión 5. En cualquier navegador, al mirar cualquier página. Pues, por ejemplo, hacer este correo electrónico y decirle botón derecho del ratón. Nos va a aparecer ver código fuente de la página. Y vamos a observar que realmente lo que estamos viendo ahí en el navegador. Lo que está renderizando son una serie de comandos. En los cuales está construido el HTML. Bueno, vamos a dar una más sencilla. Digamos esta. Donde si vemos código más parecido a lo que estamos empezando a construir. HTML simplemente es el lenguaje en que está la estructura en sí del contenido. Luego veremos cómo a esa estructura darle una apariencia bonita. Por ejemplo, este tamaño de letra, colores, etcétera, etcétera. Que eso lo haremos con el lenguaje llamado Javascript. Y cómo hacer que estas etiquetas se muevan y hagan efectos interesantes e interacciones interesantes. El lenguaje para ello es Javascript. Esta teoría la veremos con mayor profundidad. A ver que vayamos avanzando en las prácticas. Para cerrar, objetivo de hoy entonces será configurar el entorno. Tener nuestro primer contacto sencillo con HTML. Y empezar a recopilar la información para desarrollar nuestro primer mini proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!